Who knows how to use his wealth Somos los reyes de esta liga, tú no fluyes así El negro me mira y sin hablar sé lo que quiere decir Tú no te quieres pedir, mi verbo pesa como un venir ¿Cómo nos vas a venir a dar lecciones de existencia aquí? No hablo de nadie, solo cuento mis vivencias Tú solo vives de apariencias Mi voz es la chispa que lo incendia Cuida bien con quien te mides Follow the leader, broda, el cuerpo te lo pide Nada me impide aplastarte con el pulgar Cuando te veo dudar, tú no viniste a jugar Ahora no me pueden saludar ni por la calle al verme Habla mierda por detrás, los cabrones quieren joderme Pero joderme a mí es difícil, a ti sí Te provoco con mis versos una crisis ¿Qué dices? Que el puto loco estaba muerto, dos discos al año saco Tú no andarás con mis zapatos Estoy aquí porque he venido a quedarme Me quieren joderlo pero no voy a dejarme Ellos también sangran y están hechos de carne Ya les pillan lejos y no pueden tocarme Estoy aquí porque he venido a quedarme Me quieren joderlo pero no voy a dejarme Ellos también sangran y están hechos de carne Ya les pillan lejos y no pueden tocarme Y las pillo como quiero, las surfeo como una ola La mitad de lo que cuentas en tus temas son trolas Sigo a mi bola, esclavo de mis palabras Así, ponte a la cola de los perros que me ladran Vuelve otro año cuando pongas más pasión Y me hagas sentir algo con tu mierda de canción Yo le pongo el corazón, dime negrata por qué pones El sonido más gordo de Sevilla, tenemos drones No tenemos clones, el origen no se clona Lo más perro de la zona, este caballo no se doma Te disparan en cuanto te asomas Pisa mi terreno, ya no soy persona Métete en mi huerto y besarás la lona Sí, así se las gasta BNS El plato fuerte después de los entremeses Tú tardas meses en hacer lo que yo hago En diez minutos porque eres un vago Y así acabo Estoy aquí porque he venido a quedarme Me quieren joder bro pero no voy a dejarme Ellos también sangran y están hechos de carne Ya les pillan lejos y no pueden tocarme Estoy aquí porque he venido a quedarme Me quieren joder bro pero no voy a dejarme Ellos también sangran y están hechos de carne Ya les pillan lejos y no pueden tocarme Estoy aquí porque he venido a quedarme Ellos también sangran y están hechos de carne Estoy aquí porque he venido a quedarme Ellos también sangran y están hechos de carne No pueden tocarme